Cosculluela y El Dominio acaban de encender las redes sociales en estos momentos y se hicieron amenazas públicamente. Por su parte, El Dominio le dejó claro a Cosculluela de que él no está puesto para tiraderas, sino que está seriamente puesto para el problema y para remeter en contra de Cosculluela. A continuación le voy a mostrar todo lo que le dijo Elia, El Dominio, recientemente a Coscu en algunas historias de Instagram y lo puso claro de lo que hay detrás y lo que le podría pasar a Cosculluela. ¿Por qué? Pero tú sabes que tú choteaste el que anda contigo, cabrón, y te perdonó porque fue que la mujer, después te limpiaste con, como dejaste a la mujer que tenía, pues quería echarle hasta los títeres, decía, mire tú eres cucaracha, que quería echarle hasta el problema tuyo, la choteadera tuya a tu mujer, eso es lo primero. Y lo segundo, que te cagas en mi mamá y di lo que tú quieres en mi mamá y mi mamá es una santa rascabicho, la tuya, se ha chingado todos los viejos millonarios de Palma porque yo lo que hacía era decorando casa en Palma por allí, montando cortinitas en panty y canté mamabicho. Y ya, y te mantenía a ti con los chavos de todos esos millonarios por allí porque tu padre lo que hacía era coger por el culo y le dio cáncer por coger por el culo, cabrón, ¿entiendes ahora? ¿Tú quieres problema? Dime que te... Y como a ti te gusta joder con más y ser así cucaracha, pues yo soy bien cucaracha y para que sepas, me gustó el rubicón blanco ese que tiene el hijo tuyo, búscale y quítale el GPS que le puse que ya te ubiqué por todas las esquinas, rascabicho, ¿quieres problema? Tú me dices y le damos para el frente como tú quieras, de tiradera y mierda así, y a mí ni me gusta eso y al final como quieras me vas a chotear a ver lo que tú quieras. Si tú quieres el problema, pues tú me dices y le damos para elante y ya. ¿Quieres que te suba a las direcciones? También, dime. Porque yo sí, ya yo me he tomado esto porque ustedes quieren ser celos malos y ya, y jugar al bandido, mandando gente cabrón. Pues yo no, yo soy un hijo de puta, ¿entiendes? Y pues yo pues llevo meses puestos para ustedes, para ti, para el enano. No, yo tengo aquí, mira, cuando yo quiera. Entonces tú me dices y le damos para el frente, vamos, porque en tu cuenta también, dime, para irme con todo. Y ya que yo ando en otra vibra, cabrón, mira, yo ando, cabrón, yo lo que ando es poniendo a bailar el culito, ¿entiendes? Estoy en otra, tú estás allí aburrecido, escondido, que no te traes ni salir de tu casa. O sea, botaste al rascabicho porque el otro día te cogieron los panos míos, cabrón. Te llevan tus a la oreja, ¿te acuerdas? ¿No quieres que lo digas aquí? Y botaste a Jose porque no te defendió. Jose es el que se llama, el que andaba contigo, ¿cómo es que se llama? Que lo soltaste en banda porque no te defendió. Porque cabrón, ya tú no ni cuentas con nadie, rascabicho. Cabrón, cuentas con lo que le debes, chavo, porque necesitas estar al lado tuyo para quitarte lo que gastaron en ti, porque tú no te puedes llamar inversión, cabrón, tú eres una pérdida. ¿Quién carajo escuchó El Príncipe 2? Tuviste una hora número uno, cabrón, eso lo hace todo el mundo. Tú el que sale en un disco está número uno en las primeras dos horas, tres horas. Y yo, número uno, zángano, estúpido, nadie te escucha, te vete para el asilo. Y lo último, se me había olvidado, una pregunta. ¿Por qué tú no cantaste en ningún pari caserío por ahí ni nada? Yo no canté porque no quise ir bajar para allá, pero ajá. Porque yo estoy claro en todos los caseríos de Puerto Rico, gracias a Dios. Pero tú, ¿por qué tú no cantaste ni en uno, cabrón? Ni siquiera uno. Y te atreves a hablar que sí, que en aquel, que en el otro. A ti no te quieren en ninguno por chota, cabrón. A ti no te quieren en ninguno, en ningún barrio, en ningún caserío. Usted no convive en ningún lado. Coge vergüenza, cabrón, ¿verdad? Que a esta edad tuya, tú estás como que todavía, voy a buscarle aquí a un guerrero para hacer un choli. Estás pelado, cabrón. Estás pelado. No, no soltaron nada. No hay adelanto por nada. No te dan nada. No valen nada, cabrón. Y ya ni nadie, chavo, ya, acabaron ya. Estás pelado. Ahí tiene, ahí tiene los 30 videos de eso, para que ya, y sigue cándote en mi madre lo que tú quieras, canto de sangre, ¿no? Ahí tienes tus 30 videos. Y te contestamos todas. Y sabemos que eres chota de verdad, y que sí, no es chota de eso de papel, eso se deja en los 90 ya, que no, chota con papel, no. Porque el choto eres chota sin papel, es que es peor. Tú eres buzo, tú llamas, mira, está en tal dirección, llévatelo, para no pagarle a los chavos, ¿eh? ¿Te gusta eso, eh? Como quieras, salió y ahora lo tienes ahí al lado tuyo, cobrándote. Ahí de, paga, paga, para que no, ¿entiendes? Ya, basta ya, brother. Deja las pastillas, te hacen daño. ¿Tú no ves la locera que hace? Cuando alguien se mete algo que le hace daño, no, cabrón, no te metas eso, eso te hace daño, mira lo que tú haces, cabrón. Dele un patistón, patistón, oye, culito, vengase, vengase conmigo. Ay, párate, párate, qué chico, es que tú sigues. ¿Tú dices que yo soy gay? Pero el que sale con cuatro dedos metido en el culo en una foto por ahí que subió Gina los otros días, que te picó, pero la foto está completa, ¿quieres que la suba? Yo la tengo. Hay que me cierrar en Instagram después porque dicen, ¿entiendes? Pero a ti, y Gina decía que te metió un dildo, cabrón. Y si tiene una foto, una no, tiene un montón de fotos, metiéndote a los cuatro dedos. Porque eso parece que tú no querías que saliera la luz, pero salió. Entonces, imagínate, cabrón, pues te mete el dildo así, le tenía hasta nombre al dildo. Papi, yo no, conmigo no, la guerra conmigo es bien seria, tú lo sabes, yo no sé por qué eres tan bruto que vuelves y vienes para acá otra vez. Pues yo no te hago tirajera, yo te rompo la madre, ¿verdad? Por su parte, Coscuyuela recientemente le responde a L.A. El Dominio de manera sarcástica en una historia de Instagram, donde aparentemente se burlaba por todo lo dicho de L.A. El Dominio, ya que en las historias del Dominio, parecía ser de que el Dominio decía de que es un gángster. Y a todo esto, Coscuyuela recientemente sale en forma de burlas. El cagado, el bandido este, muchacho, yo le pongo un chip a los hijos de mis enemigos, Dios mío, qué miedo tengo, Dios. Ay, canta estúpido, más papo apestoso, sátiro, zángano, nadie te hace caso con las alfombras esas que te pones en la cabeza. Por las sábanas king esas que compras ahí en China Marques. Esta fue la respuesta de parte de Coscuyuela para L.A. El Dominio, por todo lo que dijo L.A. El Dominio en las redes sociales recientemente, donde dejó claro de que estaba bien puesto para Coscuyuela y para El Cángel La Maravilla, y no de manera musical, sino que ya con ellos está de manera personal. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete, comparte y deja tu like.